Bienvenidos a todos, estoy muy emocionado de estar acá una noche más Hoy día tenemos un video especial, vamos a hablar sobre los tatuajes de Grimes Grimes es esta DJ productora estadounidense de música electrónica También conocida por ser la pareja o expareja, no estoy seguro, de Elon Musk No solamente es muy buena DJ productora, a mí me gusta mucho su música Sino que además es un icono de la moda, es una persona muy vanguardista y muy creativa No solo en su música, sino también en su estilo personal, en su forma de vestir Y sobre todo en sus tatuajes, así que eso es lo que vamos a analizar el día de hoy Grimes recientemente se hizo un nuevo tatú Y ese va a ser el foco en el que nos vamos a estar orientando el día de hoy Vamos a estar analizando ese tatuaje que se hizo recientemente Vamos a analizar los demás tatuajes que tiene y todo este proyecto que ella denomina Alien Scars O tatuajes alienígenas que se está haciendo Es un proyecto de tatuaje muy interesante que está llevando a cabo Vamos a analizar eso, también vamos a darle un vistazo a los demás tatuajes que tiene Y al final también vamos a hablar un poco sobre los tatuajes de tinta blanca Ya que Grimes tiene varios tatuajes de tinta blanca que vamos a analizar Y además también vamos a hablar un poco del cibersigilismo Creo que algunos de ustedes ya habrán escuchado ese término acá en el canal Los tatuajes cibersigilismo o neotribal, también llamado cibertribal Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy Porque Grimes es uno de los principales íconos de esta tendencia de tatuaje Así que vamos a ver eso Vamos a comenzar este análisis de los tatuajes de Grimes Pues en su Instagram vamos a revisar un poco las fotos que tiene subidas acá en su página de Instagram Bueno a mí me gusta bastante el Instagram de Grimes Publica bastante contenido y además sus publicaciones son bastante creativas Son bastante inspiradoras A mí me gusta mucho todas estas fotografías así súper artísticas Todos estos performances y estas ilustraciones digitales y cosas así que sube Por ejemplo esta ilustración está increíble Entonces nada vamos a lo que nos concierne El tatuaje que les quería mostrar el día de hoy de Grimes Es este tattoo que se hizo recientemente Esta es la última foto que subió a su Instagram Es una foto en la que se ve uno de sus recientes tattoos Este que ven acá Sé que es difícil de ver así que voy a hacer un acercamiento Para que lo podamos observar de cerca Y el tatuaje en cuestión es este de acá Estas líneas que ven acá con tinta blanca son el más reciente tattoo de Grimes Vemos que son como unas líneas como un diseño tribal Con alguna especie de palabra acá como en japonés Parece ser como algunos símbolos acá Todo hecho con tinta blanca Eso creo que es una de las cosas que más llama la atención Tengo acá también preparado un video de YouTube En el que se aprecia con más detalle este tatuaje Vamos a echarle un vistazo Se llega a apreciar un poco el tatuaje Sé que igual es difícil de ver porque la foto está un poco sobreexpuesta Y además como les dije bueno es un tatuaje hecho con tinta blanca Este es el pecho de Grimes Acá se pueden ver sus manos Y acá como en el underboob Así debajo de sus pechos Se hizo este diseño Ven que es como un tribal Un ciber tribal en este caso En tinta blanca Y ella publicó en sus historias esta foto Diciendo que este es como El lento proceso de hacerse un full alien body Básicamente ella se quiere hacer como todo el cuerpo Con estos tribales así como alienígenas Esa es un poco la idea que ella tiene Por supuesto no podemos comentar este tatu Sin antes también hablar de el tatuaje que se hizo Grimes El año pasado Que vamos a verlo acá a continuación Echemosle un vistazo a este tatuaje Este fue un tatuaje que ella se hizo en 2022 o 2023 si no me equivoco Y ella denominó a este tatuaje Alien Scars Básicamente este es un tatuaje que intenta imitar lo que vendrían siendo unas cicatrices alienígenas Hecho con tinta blanca Lo cual ya de por sí es bastante original Pero además es un diseño de un ciber tribal O sea mucha gente me pregunta Mike ¿Cómo se llama este estilo de tatuaje? Pues esto es lo que se denomina un neotribal Ciber tribal o también conocido con el nombre de ciber sigilismo Próximamente voy a publicar un vídeo en el canal hablando sobre eso Ya tengo un vídeo hablando sobre el ciber tribal y el neotribal Que básicamente vendría siendo esta tendencia a tatuajes Que son como una reinterpretación de los tribales que estaban muy de moda a principios del año 2000 Es como un revival de la moda Y2K Year 2000 La moda que estaba en ese tiempo en tendencia en los años 2000 Estos tattoos tipo tribales están volviendo Pero actualmente están volviendo como con una digamos nueva reinterpretación En la cual son diseños mucho mucho más intrincados Son diseños con ángulos muy afilados Con muchos filos Con diseños con tramados muy muy rebuscados incluso Como los que están viendo acá a continuación Esta es una tendencia de tatuajes que a mí me fascina honestamente Y es algo que se está viendo muchísimo actualmente Sobre todo entre la generación Z y la generación Alpha Y si no me creen a mí pues vayan a una tienda de tatuajes actualmente Y verán que mucha gente se está haciendo este tipo de diseños Por supuesto muy importante destacar que este es un tatuaje en tinta blanca Por lo cual en un par de meses Y un par de años incluso Este tattoo prácticamente no se va a ver Muy seguramente la textura se va a poder marcar un poco Y eso va a generar como una sensación como de cicatriz Y eso es lo que quiere crear Grimes con este diseño Como una especie de cicatrices en su espalda Que se asemejen como a las cicatrices de un alienígena Muy fumada la idea Pero bastante interesante Vamos a continuar ahora entonces mostrando los demás tattoos que tiene Grimes La chica está diciendo que Grimes se hizo este tatuaje en la pierna Y parecen básicamente como venas, como varices Sí, en realidad sí parecen un poco eso Sí, a mí me parece un tatuaje brillante y bastante adelantado para su época Oye, este chico acaba de hacer un comentario muy interesante Él dice que opina que ese tatuaje es imposible de quitar con láser Buen punto La razón por la que lo comenta es porque este es un tatuaje hecho con tinta roja No sé si ustedes saben Pero los tatuajes hechos con tintas de colores Son más difíciles de eliminar que los tatuajes hechos con tinta negra De hecho la tinta negra es la más fácil de eliminar con láser La tinta roja en cambio es la más difícil de eliminar La tinta roja y la tinta verde Así que sí, este tatuaje se ve bien complicado de eliminar Claro, como si Karen se fuera acá sin trabajo por un tatuaje Como si se lo quisiera quitar Están preguntando acá Si ustedes se fueran a acostar con una chica y ven que la chica tiene ese tatuaje ¿Seguirían haciéndolo con ella? La otra muchacha responde Ningún hombre le va a decir que no a una chica por un tatuaje Obvio Buena pregunta Acá están preguntando que qué les parece a ustedes más sexy ¿Una persona con muchos tatuajes o una persona con muchos piercings? Oye, esa es una muy buena pregunta y también podríamos replantearla de otra manera Por ejemplo, a ustedes, ¿qué les parece más Red Flag? ¿Una persona con muchos tatuajes o una persona con muchos piercings? Déjenmelo acá en los comentarios Pero sí, quiero quedarme con esta imagen De el tatuaje de Grimes en la pierna Muy vanguardista también Un tatuaje muy original Porque es un diseño Ciber tribal Muy, muy Muy A la moda Digamos Actual Pero además está hecho con tinta roja Lo cual no es demasiado común Este tatu Está bueno O sea, digo que además de que está original Está técnicamente bien, bien hecho Yo creo que acá en su Instagram Grimes tiene una foto más de cerca de ese tatu Vamos a echarle un vistazo Bueno, acá se ven las dos piernas de Grimes En esta tiene el ciber tribal Ciber sigilismo que se hizo Y en el otro lado tiene como estas pinceladas de las que les estaba hablando Wow Bastante Wow Bastante original esta decisión por parte de Grimes Grimes me parece una persona muy, muy genuina O sea, como una persona muy creativa Claramente Grimes Este, no tiene tatuajes convencionales Muy cool Yo pienso que actualmente Grimes es la persona con los tatuajes Más originales dentro de Hollywood Por así decirlo Vamos a ver los tatús de Grimes Tiene en el resto del cuerpo Porque tiene un tatú muy interesante que lo descubrí hoy Que es este de acá Que está muy bueno Bueno, vemos que acá en la mano Acá en la mano Grimes tiene como unas figuras Este tatú muy probablemente ya se le debe haber borrado Porque se nota que se lo hizo hace un tiempo Y los tatús ahí en la palma de la mano no duran nada Acá tiene El Tatú del que estábamos hablando hace un momento En la pierna Wow Este tatú le ocupa Toda la pierna completa Esto le debe haber dolido Mogollón Es Bastante Grande Y además Trozos de Tinta negra Acá Mira unos manchones Gigantes Y yo creo que esa combinación que hizo Con esta pierna en negro Y la otra con la tinta roja Está buena Está buena, buena Muy original Este es el tatú que les quería mostrar de Grimes Que vi en estos días Que está muy interesante Es un tatú en el dedo Está muy cool Me gusta mucho el patrón que tiene Aunque me preocupa un poco Cómo vaya a curar ese tatú Porque dentro de, no sé Cinco años Siento que se va a volver Una mancha Creo que todas esas líneas Se van a pegar unas de otras Y se va a ver bastante raro Pero en principio El diseño del tatú Está bueno Está bonita la mano de Grimes Bueno, tiene unas cosas acá abajo En la otra mano También tiene un montón de cosas Tiene hartos tatú Pero cositas muy chiquitas También vemos que Grimes Tiene acá en la mano Como en la muñeca Tiene como una cruz también Hecha así como Como que pareciera Una pincelada Está cool Y ya Los demás son tatú Un poco de relleno Este es el tatú En la mano Que les mencioné Que está puesto así como Para que lo leas Lo leas tú Y bueno Tiene todo un poquito acá Este es el símbolo De la trifuerza De Zelda Y ya Bueno Tiene un montón de cosas Tiene más tatú De lo que recordaba La Grimes Ese fue un poco Los tatús De Grimes Cuéntenme acá En los comentarios Que les han parecido Acá tenemos la foto Oficial Del Instagram De Grimes Que subió Cuando se hizo El tatú De las De las cicatrices Alienígenas Cuéntenme ustedes En los comentarios Que les parecen Los tatús De Grimes A mi personalmente Me han gustado mucho Sobre todo Ese tatú Que se hizo En la espalda Me parece Que está Brutal Y bueno Yo creo que también Es una buena instancia Para hablar un poco Sobre los tatús De tinta blanca Creo que hay mucho Muchas dudas Con respecto A este tipo De tatús Típico Que me preguntan Mike Tengo un tatuaje Y me lo quiero tapar Con otro tatuaje Pero hecho con tinta blanca ¿Se puede? Yo como No La tinta negra Solo se puede cubrir Con tinta negra Empezando por ahí Eso es muy importante Que lo entendamos Segundo La tinta blanca Y hablando de la tinta blanca Como tal Es una tinta Que está hecha Más que todo Con la intención De utilizarse Para resaltar Algunas Luz Luces Brillos Como para hacer La zona blanca Del ojo O ese tipo De cosas Entre los diseños Es una tinta Que está concebida Principalmente Para usarse De forma Complementaria Como para resaltar Detalles No está hecha Del todo Para hacerse Tatuajes Completos Con ella Eso es algo Muy nuevo Que se está empezando A hacer ahora Y que todavía Es algo bastante Experimental No mucha gente Lo ha hecho Grimes Acá Como lo vemos Está siendo una De las pioneras Creo que la primera Persona famosa Que conozco Que se hace Un tatuaje En tinta blanca Y de ese tamaño Así que Hay que esperar Dentro de un par De años Para ver Como cura Ese tatuaje Pero lo más común Es que los tatuajes En tinta blanca Desaparezcan Esta tinta Tiende a volverse Del color De tu piel O También tu piel Con el pasar El tiempo Y conforme Le va pegando Sol Y Tu piel se cura Después de hacerte Tattoo Básicamente El tono De tu piel Termina cubriendo Ese tono De blanco Que te hiciste Y al final El tatu No se va a ver Nada Piénsenselo Bien si se van a hacer Un tatuaje En tinta blanca Porque lo más probable Es que no se vaya A ver Lo que si puede Llegar a pasar Es que se vea Un poco El patrón Del diseño Que se vea Un poco Como la textura Del diseño Un poco Como una cicatriz Que es un poco Lo que Grimes Está intentando Hacer en este tatuaje Grimes quiere Que este tattoo Parezcan unas cicatrices Grimes está clara De que Esas líneas Hechas con tinta blanca Se van a desaparecer Se van a perder Casi por completo Pero que va a quedar Un poco La textura ¿Verdad? Como la cicatriz Por donde se hizo El tattoo Del diseño Del tattoo Por la acción Por la herida Que te deja Como la aguja Yo creo que Grimes Va a sentar Un precedente En cuanto a tattoos Porque Es Yo creo que La persona Más famosa Que conozco Que se está haciendo Tantos tattoos En tinta blanca Ya para Para finalizar También quería hablar Un poco Sobre Sobre los tattoos Cyber Sigilism ¿A ustedes Que les parecen Estos tattoos? ¿Qué les parecen Estos diseños Que ha escogido Grimes? Es muy interesante Porque actualmente El tattoo Cyber tribal Está siendo muy demandado Bueno Hablando del tatuador Que le hizo Los tattoos A Grimes Este tattoo Que vemos El de la pierna El que fue hecho Con tinta roja Se lo hizo Este tatuador De acá Se llama Caídas Sin Desamparo Es de Berlín Y Este Artista Fue el que le hizo El tattoo En la pierna A Grimes Wow Están muy buenos Sus tattoos Me encantan Es como Puro Puro Cibersigilismo Que bueno Está este diseño Oh Amo Mierda Que radical Este loco Mira Esto es cibersigilismo Puro y duro Es más Voy a guardar Este diseño Acá Me encantó Bueno Este fue El tatuador Que le hizo Los diseños A Grimes Otra cosa Que me gusta Bastante De estos Tatuadores De cibersigilismo Es que Son como Muy espontáneos Siempre suben Las fotos Así como En la calle Y así como Sabes Como Sin edición Como todo Muy Muy sucio Muy yeji Wow Me encanta Así Definitivamente Ese tattoo Que se hizo Grimes Es cibersigilismo Es la mejor Prueba El mejor Ejemplo Del estilo Cibersigilismo Si ustedes quieren Saber lo que es Cibersigilismo Vayan y vean Ese tattoo De Grimes Está bueno Bueno Este fue el tatuador Que le hizo el tattoo En la espalda A Grimes Claro Lo tiene aquí Piñado en su Instagram Porque sabe que No joda Este es el portafolio Wow Fíjense que interesante Sabes que Me da la impresión De que el tattoo Nuevo de Grimes También tiene Un toquecillo Como de rosado En la tinta Creo que no es Pura tinta blanca Creo que también Tiene un toquecito Como de rojo Que le va a dar Como ese toque Ahí Beatriz Sabes Yo creo que Este tattoo Con Si tienes Ese toquecillo De rojo Que le estoy hablando Se va a ver Muy bien Dentro de un par de años Se va a ver así Igualito Está bueno Este es el nombre Del tatuador Se llama Twicked Vayan y síganlo Tiene también Muchos diseños Así Como Como eso Como CiberTribal CiberSigilismo Se ve mucho Tatuador De este De este tipo Sobre todo En Europa En Estados Unidos En Los Ángeles Por ahí Por esos lados Incluso acá En Chile Se está viendo Harto Este tipo De diseños Está llevando Bastante Y por último Vamos a buscar El tatuador Que le hizo El tatuaje En el pecho Este fue El tatuador Que le hizo Los diseños A Grimes En el pecho Y hace lo mismo Como CiberTribal Así como CiberSigilismo Esta chica Suele hacer Como diseños Como así Como medio Metalizados Son como CiberTribales Así Pero como Con textura Que parece Asemeja Como Como efecto Todo metalizado Así Es un poco Como Como esto Y como Como esto Está lindo A mí me gusta Miren Este Tattoo De Grimes También está Muy cool Cuéntenme A ustedes Que les parecen Los tattoos En las orejas Ya yo he visto Un par Y me gustan Mucho Como se ven ¿Se harían Un tatuaje En las orejas? Quizás algo así Chiquito Yo creo Que se puede Ver bastante Elegante Y bueno Nada Chiquillos Ese ha sido Un poco El tour Por los tatuajes De Grimes Déjenme acá En los comentarios Que les han parecido Los tatuajes De esta artista Si les gustó El video Denle like Y suscríbanse Al canal De YouTube También les recomiendo Que se suscriban A mi canal De Twitch Donde hacemos Transmisiones En vivo Como estas Todos los jueves A las 10 pm Búsqueme también En mis redes sociales Estoy publicando Contenidos Sobre tattoos Todos los días También podemos Charlar por ahí Me pueden dejar Sus ideas Me puedes decir Mike En el siguiente video Me gustaría que hablaras Sobre este estilo De tatuajes O que analizaras Los tattoos De esta persona De este famoso Creo que estaría bueno Les agradezco mucho Por haberse quedado Hasta el final Nos vemos La próxima semana A esta misma hora En el mismo lugar Chao chicos Los quiero Mucho Llévatelo